Compartimos con la teleaudiencia las alternativas más importantes, lo que ha dejado esta Copa Yapeyú en su edición 2018. La verdad que el saldo fue muy positivo, vivimos una jornada a pleno sol y con muchos integrantes por suerte, así que el saldo es meramente positivo en esta décimo tercera edición de la Copa Yapeyú. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean cada año ante la realización de la Copa? Bueno, el objetivo primero es participar, después competir en una jornada de seis disciplinas que tiene el colegio, que puede brindar a los visitantes tres deportes de mujeres, tres deportes de hombres y abrirnos a la comunidad, que conozcan el colegio Yapeyú, cuáles son sus objetivos principalmente y poder pasar un día al aire libre y socializar con otros colegios. Además disfrutar de este maravilloso espacio Andes que tienen. La verdad que sí, somos un afortunado los que trabajamos en este lugar, contamos con unas instalaciones impresionantes que pocos colegios tienen hoy en Corrientes, así que aprovechar al máximo todas estas instalaciones para poder disfrutar de lo que más nos gusta, que es el deporte. Valorizar la amistad también, muchos chicos se conocen ese día y otros ya lo vienen haciendo de meses anteriores o años. Es así como vos decís, la verdad que socializar con los demás colegios, abrirnos a la comunidad es un paso importante, se juntan, se conocen y después siguen las relaciones y amistades. Profe, ¿a qué hora arranca la Copa Yapeyú y con qué actividad? ¿Y a qué hora termina? Bueno, nosotros arrancamos el acto inaugural, es a las 8.30 de la mañana, los colegios están citados a partir de las 8 y estamos haciendo la entrega de premios, 16.30 horas para finalizar la jornada deportiva. ¿Para quiénes no estuvieron? ¿Quién se llevó la Copa? Tuvimos mucha suerte o la verdad que se dieron muchas consecuencias de que ganamos bastante Copa en esta oportunidad, hicimos valer la localía, obtuvimos ocho copas, dos en fútbol, dos en sexto gol, dos en volei, una en básquet y una en hockey, así que hicimos valer la localía esta vez. ¿Se fueron todos contentos? Sí, esperemos que sí, la verdad que el resultado fue positivo porque tuve la oportunidad de hablar con los demás coordinadores y profesores de los otros colegios y se fueron muy contentos de la jornada que vivimos.